Yo ya lo vi Se acercó para decirme que no para de pensar en mí Tus amigos te decían que me digas que sientes mariposas Fogosas, ansiosas, las rosas Que inunda en tu cora aquello que flora Uh, baby, todo empezó por el mes de abril Cruzando miradas, corazón de marfil, todo en bajo perfil Yo quiero verte, la noche es oscura, no maldigo la suerte Solo estás en mi mente No sabía que eras para mí, encontré tu alma y me pedí Todo me da vueltas, pienso en ti, me he enredado de ti Y no sabía que eras para mí, encontré tu alma y me perdí Todo me da vueltas, pienso en ti, me he enredado de ti If you love me I love you, baby, I love you I love you, baby, I love you I love you, baby, I love you I don't wanna hurt you because I care about you I love you, baby Let's go to the body and move, move, move my body My body Move, move my body No sabía que eras para mí Encontré tu alma y me perdí Todo me da vueltas, pienso en ti Me he enredado de ti No sabía que eras para mí Encontré tu alma y me perdí Todo me da vueltas, pienso en ti Me he enredado de ti I love you, I love you I love you, I love you